En la mañana de este viernes 26 de octubre se cumplió en el aula máxima del colegio Pedro Santos de Pinchote, el foro convocado por diversos estamentos y organizaciones sociales de la localidad. El director de la Pastoral Social CEPAS, organización que hace parte de la red de acueductos comunitarios de Pinchote, expuso su punto de vista sobre el foro. Es una presencia de acompañamiento particularmente a esta comunidad de Pinchote que hoy desarrolla el foro municipal por el agua, por la vida y por el territorio. Muy importante, esto corresponde al trabajo que va en la línea del trabajo que la Pastoral Social desarrolla en cada una de las comunidades, particularmente en la conservación, preservación de los recursos naturales, ese cuidado del medio ambiente, de la casa común, como nos dice el Papa Francisco. El alcalde en su intervención pública dijo que no concederá una licencia más para construir garpones en las áreas de la jurisdicción. Hoy vemos personas muy preocupadas igual a la administración municipal por este tema. Comparto todo esto, yo siempre le he dicho a la comunidad pinchotana que ahí como administración municipal estaremos en estos temas apoyándolos. Yo siempre estoy con mi pueblo, entonces por eso estoy en la mañana de hoy, acá acompañándolos en este tema tan importante que es el agua. Uno de los ciudadanos convocantes al certamen dijo estar satisfecho por los logros obtenidos del evento, por las explicaciones que se le brindaron a las comunidades. Se cumplió el objetivo principal que era enterar a la comunidad pinchotana de la situación real que se está presentando y ante todo que se puede presentar a un futuro con las concesiones de agua y sobre todo las perforaciones que está haciendo el señor Recalirio Martínez para sacar agua para las gallinas, porque eso a futuro va a repercutir en la corriente, en la quebrada de la laja. ¿Se cumplió con el objetivo de la reunión? Sí, sí, estoy satisfecho porque fui universitante y sé que se cumplió con el objetivo que se había atrasado. El personero de Pinchote cumplió su rol en el foro del agua, así lo explica el funcionario. Este foro nace de una intervención de la ciudadanía a través de la personería municipal con el fin de hacer unas intervenciones en una actuación administrativa que se están tramitando en este momento en la Corporación Autónoma Regional de Santander en unos predios de propiedad privada donde comprometen a la quebrada de la laja que es la que suministra el recurso hídrico al municipio de Pinchote. La ciudadanía ante esta situación ha plasmado algunas quejas e inquietudes o se han querido reunir con intervención de algunas autoridades del orden municipal y departamental con el fin de dar a conocer la problemática que a ellos les preocupa y poder intervenir en el trámite que se está realizando en este momento en la Corporación Autónoma Regional de Santander. El rol de la personería es muy importante. Primero, pues agradecer a los medios porque a través de estos se dan a conocer las funciones que cumplen las personerías. La primordial de ellas es acompañar o asistir a todas las personas con relación a las inquietudes problemáticas que los aquejan. Este es un problema tal vez a nivel nacional y mundial como es la explotación de los recursos naturales. La personería está haciendo este acompañamiento a la comunidad brindándole la respectiva asesoría para poder intervenir en estos trámites. Entonces reitero agradecer a los medios para que se divulgue estas comunicaciones para que la comunidad intervenga en estas dependencias que son tan importantes para el desarrollo local y más que el desarrollo local que puedan intervenir en los diferentes trámites que se surten en las diferentes instituciones públicas. Gracias. 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 Gracias.